Nos encontramos en esta zona de la Chapa, el Viria, la Mairena, está todo cercano, el Colegio Alemán, que está justo ahí detrás. Y vemos esta zona totalmente carcinada, todavía se puede percibir el olor a humo. Vemos humo también en alguna de las zonas, vemos casas cercanas y que se ha quedado, bueno, el fuego se ha quedado justo al límite de las casas. Aquí hay muchas casas, en esta urbanización y lo vemos como no ha quedado absolutamente nada, está carcinado, bueno, algún campo de gol que sí se ha salvado. Pero bueno, todavía hay humo, pero vamos que ya no es peligroso, ya el incendio ha dado a su fin y no hay peligro en este caso de que vuelva a producirse. De todas formas, al estar todo quemado, aunque hubiese alguna llama, se quedaría extinguida totalmente, ya que está todo quemado, no tiene nada que quemar por esta zona. Vamos a ir ahora a la Mairena y vemos cómo ha creado esa zona. Como podemos ver en estas imágenes, el incendio más devastador de los últimos años en la Costa del Sol, con más de 5.000 hectáreas calcinadas. Oteles, casas e instalaciones eléctricas. Podemos destacar en la Mairena la casa Colina de las Palomas y la casa del cantante Julio Iglesias, entre otras. Un fuego que pudo ser intencionado o una negligencia. La Brigada de Investigación de Incendios Forestares espera encontrar la respuesta al punto de inicio que ya fue controlado.